...nos escucha a través de los medios que están acá, en la sala de reuniones, el doctorado de la Universidad Nacional de San Juan. Estamos acá principalmente reunidos con Fátima, que es una ingresada reciente de la Escuela de Música. Fátima es ciega, pero ha recorrido toda la trayectoria académica de su profesorado de música, venciendo particularmente, singularmente, todas las dificultades que tiene una carrera académica a las condiciones que tiene su personal. Tenemos que poner en valor sus méritos personales, su determinación individual y las posibilidades que ella se autoimpuso para lograr terminar este ciclo. Nosotros estamos congratulados por ella, pero también por la institución, porque creemos que los méritos que era puesto de mariscito han tenido eco en el departamento de Música. Estamos acá también reunidos con dos de los integrantes, el director y otro de los integrantes de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de San Juan. Y el director de la Escuela de Música, el director de la Universidad Nacional de San Juan. Así que bueno, estamos celebrando una ocasión que realmente señala un paso muy importante en los logros de comunicación, tenemos que buscar dentro de las piezas que proponemos para que la instrucción sea posible. Son logros que han avanzado o que se han hecho en términos de vencer dificultades. No son caminos fáciles y ella, Fátima, puede actuarlo, así que te doy la palabra. Si ustedes están de acuerdo, me parece que ella es la protagonista principal de esta jornada.